Hola Sano, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la solución del examen de San Marcos Virtual 2022. Así que suscríbete al canal para que estés al día y veas todo el solucionario para ti. Empezamos con el chiste número uno de Economía. Primera pregunta, lee, oye, lee, oye. Dice, la ciencia económica se ocupa de estudiar un tipo particular en relaciones sociales, aquellas que se establecen entre los individuos a propósito de la satisfacción de sus necesidades a través de los bienes. Por ejemplo, aquí estás tú, ¿tienes hambre? ¿Tú quieres ingresar? Si quieres ingresar, la Academia Euclides. Y también la tía Veneno, ¿qué va a hacer? Te va a dar, no es salir a brócer para que puedas comer y llenarte. Entonces, ¿qué cosa está dándote? Te dan servicios, unas acciones y te dan bienes. Bien, hasta ahí vamos acá. Eso genera, ¿qué cosa? Una actividad económica. Esta persona se mueve, se mueve, se mueve, ¿para qué? Para producir un servicio, educación, tu profesor tiene que leer, tiene que hacer sus esquemas. Y la tía Veneno tiene que cocinar, tiene que comprar la papita, dale, las acciones humanas. Y tú también no seas vago porque quieres delivery, tienes que ir a la placita a comerte y... Muy bien, esa es la acción humana, la actividad económica. Entonces, como dice, el objeto de la actividad económica es producir bienes y distribuirlo en los individuos. Debido a que la actividad económica se repite constantemente, atento, ¿ah? Bueno, se constituye un proceso, es el proceso económico, como puedes ver acá el esquema, el clásico esquema, ¿no? Que está en la pre. Primero se produce, luego se circula, cómprame, tío, cómprame. Obviamente no vas a vender en un lugar donde no te vas a comprar, pesado. Luego se distribuye, ¿no? A cada uno le toca su parte. Luego, ¿qué cosa? Se consume. Y finalmente se invierte. Parte el dinero que no se consuma, luego se dice, profe, el ahorro. Pero, hay que hacer que la gente consuma y que la gente pende el Estado. El ahorro es para gente que quiere crecer, para gente que quiere progresar. Eso no hay que enseñarlo, ¿ah? El ahorro es que sale de acá. Dale, ya tú sabes, papi, que nuestras universidades están secuestradas por el keynesianismo o por el socialismo. Hay cosas que no te lo va a enseñar, porque es muy peligroso para ellos. Por lo tanto, esta noción, esta idea del proceso económico, permite apreciar regularidades. ¡Uy, siguiente chiste! ¡Uy, está más fácil que tú eres borracho! Mire, Catalina Cajavil, que es una joven mamá de familia, que vive en la ciudad de Arequipa. Desde hace unos meses, en un ambiente de su casa, ha instalado un tallercito. Entonces, ¿está extrayendo? Como los agricultores... ¡No, no, 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 está extrayendo! ¿Está dando un servicio, un comercio? Bueno, algunos se pueden confundir, porque dice, porque lo venden los supermercados. Pero acá, cuando le está hablando de taller, está haciendo, claro, está haciendo una transformación. Pero recuerda que una cosa son los sectores económicos, y te están preguntando al final, ¿qué actividad, qué acción económica estás haciendo? Esa actividad pertenece al sector secundario, como lo hacen las imprendas, pues, que sacan los libros, los folletos. ¡Manufacturero! ¡Manu, manu, manu, facturero! Profe, una vez me preguntaron, ¿y hay sector cuaternario? ¡Claro que sí! Ahí está nuestro amigo Tony Stark, pues, papi. La investigación, el desarrollo, carreras como biotecnología, también hay sector cuaternario. Pero, profesor, ¿por qué no nos lo enseñan? Porque no hay que permitir que la bandoneidad o vanse y progrese. Por lo tanto, ¡shhh! Esto no va. Siguiente chiste, gente. Miran ese cuadrito. Mira, la información revela la distribución de ingresos según quintiles. ¿Quintiles? ¿What? ¿Quintiles qué cosa es? Dividir todo. ¡Claro! Dividir todo en cinco partes. Cada una de esas partes sería un quintil. Si todo es el 100%, ¿un quintil sería o no sería el 20% pesanahoria? ¡Claro! Ese es en quintiles. Vas a dividir la población en quintiles. Y vamos a ver en Noruega. Por ejemplo, registra el siguiente dato. Este 20% que son los más pobres, ¿tienen cuánto de ingresos? Percibe el 9,3% de ingresos. Mientras que el 20% de los más ricos, esta manchita, ¿cuánto tiene? Tiene el 35% de ingresos. Dime, ¿cuál es la diferencia? La desigualdad económica, lo que le encanta hablar a los políticos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, 35 menos 10, aproximadamente 25. 25, y algo. Vamos a ponerle 25%. Esa es la diferencia entre los ingresos de los más ricos con los más pobres. Vamos ahora al último país, que son Islas Salomón. Dice que ellos tienen una calificación de desarrollo humano bajo. El 20% de los más pobres recibe el 4,9% de ingresos total. Mientras que el 20% de los más ricos recibe el 52%. Acá hay una mayor diferencia. Claro, de 52 a 4, más o menos, a 5, pongámosle, eso no es 47%. Ahora dice, tomando como base el cuadro estadístico, indique cuál o cuál en los siguientes negocios corresponde al comportamiento económico del desarrollo humano. A ver, ¿qué cosa observamos ahí? A mayor equidad distributiva, mayor importancia y capital humano. A ver, espera, ¿dónde hay mayor equidad? O sea, ¿dónde las diferencias son menores? Según el cuadro que me dan. Ah, acá, profe, acá la diferencia es de 25, pero acá la diferencia es de 47. Entonces, ¿qué pasa? Como acá hay mayor equidad, mayor equidad distributiva, entonces, ¿qué cosa se garantiza? ¿Se garantiza qué cosa? El desarrollo humano. Pero ahí me habla, mira, la asuncera que cometen, ¿ah? Ahí me hablan de capital humano y se fregaron, se fregaron. ¿Para qué mencionan capital humano? Capital humano fue un término desarrollado por un gran economista, que no te lo van a enseñar, no te lo van a decir porque es muy peligroso, Gary Baker, mi amor platónico. ¿Qué cosa decía el capital humano? Que el ser humano, ¿qué cosa? Era la variable que faltaba. Su formación, su experiencia y su productividad hacen que se impulsen nuevas tecnologías y a la vez se hace que se modifique la economía. Entonces, este es el concepto de capital humano. Ahí deberían ser desarrollo humano, ¿ok? Pero bueno, la idea va por ahí. Acuérdate que en el desarrollo humano se toma en cuenta la educación, ¿no? En el desarrollo se podría tomar en cuenta la formación. Pero el desarrollo humano también toma en cuenta la salud, ¿te aguardas? Ah, y también toma en cuenta los ingresos. Bien. Entonces, ¿qué cosa observamos? ¿Cuál es la intención del texto? La intención, ¿qué cosa? Es decirte que en los países donde hay mayor equidad, hay mayor desarrollo. Y ese desarrollo incluiría al concepto de capital humano. Búscale ese autor que no te lo van a enseñar. Bien. La cual sería la respuesta. A mayor equidad distributiva, mayor importancia del capital humano, uno. A menor equidad distributiva, mayor importancia, a menor equidad. ¿Dónde hay menor equidad? Acá hay menor equidad. Acá hay más equidad. Acá no están tan distanciados. Acá sí. La dos no tienen que ver. La tres, la tres, ¿qué dice la tres? A mayor equidad distributiva, a mayor equidad, menor, no. Y la última, a menor equidad, este es menor equidad, menor importancia del capital humano, correcto. ¿Cómo son estos políticos? ¿Cómo quieren manipular a su excepción de admisión? Te dicen, ay, qué feo, acá hay mucha desigualdad. Entonces, denme su plata, denme su plata, que yo no voy a volver más iguales. Y así todos juguemos a la ronda en el mundo de Winniepú, donde a nadie le faltará nada. Ah, sí, claro. Lo que no te dice es que Noruega está en el puesto 25 en libertad económica, mientras Isla Salomón está en el ciento y tantos. Ah, eso calladito, no más. ¿Qué significa eso, profe? Que Noruega hay mayor libertad de comercio, mayor libertad de inversión, de financiamiento. ¿Eso? La respuesta sería uno y cuatro. Siguiente chiste. La distribución del ingreso indica en pocas palabras la manera en que se distribuyen los ingresos entre los factores productivos. Atentos. Esto me recuerda a esa clásica pregunta, ¿qué producir? Si tú dices, debe haber un Estado, un órgano central, planificador que te diga qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo, eso sería una economía socialista. En cambio, si tú dices que las mismas personas decidan qué producir, cómo producir y para quién, eso sería en un sistema de libre mercado, que la misma gente decida o que hay un órgano planificador que lo decida. Ahora, tú puedes decir, profe, yo quiero hacer conciertos. Sí, pero yo creo que te conviene en esta época mascarillas. Profe, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a producirlo? Combinando tus recursos naturales, el trabajo y el capital, ¿no? Que te ve, como es una película, necesitas un buen financiamiento. Esos son mezclando los factores clásicos de la producción. ¿Y para quién hacerlo? Por ejemplo, cuando quise vender la última película que hice, ¿cuál fue? ¿No la has visto? Ah, Bias Prepá, Bien Game. Tenía que distribuirlo, tenía que pagarle a los cines, tenía que pagar, ¿qué cosa? A los artistas, tenía que pagar a la directora, al marketing, a toda esa gente. Y también para llevar las películas a otro, a promocionarla en China. ¿A cada uno le caía o no le caía? Claro, estoy distribuyendo los ingresos de la película. Por lo tanto, ¿y para quién se relaciona con la distribución? Siguiente chiste. La economía peruana está constituida por una gran proporción de trabajadores por cuenta propia, es decir, independientes. Bien, los trabajadores de la gran empresa son una proporción pequeña. Los trabajadores de la gran empresa en sí son menos del 1% en el Perú. Otra parte importante es que los trabajadores se ubican en las medianas y pequeñas empresas. En las microempresas, diría, son más del 90% que en el Perú. En este marco laboral, los emprendedores peruanos lanzan y ponen en funcionamiento un negocio. Esos emprendedores son los que se atreven a gastar su dinero, su tiempo, su esfuerzo, para ver y subsistir en este mundo. A pesar que el Estado te puede poner trabas, digo, va y le dan. Así, con ingenio, con creatividad, con firmeza. ¡Pah! Con aventura también, porque emprender significa aventurarse. Uno no sabe si la gente va a comprar el producto que le estás vendiendo. ¡Obvio! Voy a hacer mi ciclo. ¿Y qué pasa si no te inscribes? ¡Ah! Siempre. Pero perdí, perdí. O gané. Depende de mí. ¿De qué? De mis conocimientos, de mi habilidad, del lazo que podemos formar tú y yo. Aprovechando las señales que les puede brindar el mercado. O sea, tienes que ver la oportunidad. Este es el momento. El momento ha llegado. Eso tienes que ver la oportunidad. Igualmente, para generarse un empleo que les permita tener ingresos. Que les permita satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué tiene que hacer un emprendedor como el gran Augusto Aika? No lo sabes. Si Estados Unidos tiene sus Jeff Bezos, su Mark Zuckerberg. Nosotros tenemos los añaños. ¿No sabes quiénes son los añaños? Te hacen nada. Búscala. ¿Sabes quién es Augusto Aika? Cuando te digan, no, que no, que nadie puede surgir. ¡Ah! Y no solamente de muchos peruanos que siempre surgen. Obviamente atreviendose a hacer cosas. ¿Cuál sería la alternativa entonces? Sapear qué cosa es lo que falta. Aprovechar esa oportunidad. Y segundo, satisfacer tus necesidades. Entonces, la clave sería oportunidad y necesidad. Siguiente chiste. Una más fácil que tu profe borracho. A ver, vamos a ver. En el pedido de la Municipalidad de Atlántida, se ha hundido, creo, esta ciudad, un grupo de investigadores sociales ha entrevistado a los jefes de familia que habitan en dicho lugar sobre la base de información recogida y que pretende organizarla en torno a la mala condición habitacional. O sea, el problema que están tomando es la mala condición habitacional de la Atlántida. ¿Ok? Para eso se elaboró este esquema. Este esquema es muy utilizado en lo que es gestión empresarial. ¿Qué cosa es fijar una causa? Por ejemplo, un problema. Fijar un problema, perdón. ¿Qué significa esto? Un problema que puede tener una empresa. A ver, a ver, a ver. Un problema es el aumento de reclamos. ¿Por qué aumentó los reclamos? Ah, de repente hay una mala atención al cliente. Eso sería una causa. Ah, sería la raíz del problema. Este sería el tronco. ¿Y qué sería un efecto? Que perdemos público, perdemos clientela. Ah, entonces es como un árbol, ¿no? Donde tiene las raíces. Ese sería el tronco. Y esto se ramifica en diversos efectos. ¿Cómo sería el instrumento empleado? El árbol de problemas. Y la parte superior sería... La parte superior serían los efectos. Y la parte inferior, las causas. Siguiente chiste. Bien, gente. En el siguiente cuadro responde la información acerca del producto que ocupó en primer lugar en el ranking de exportaciones. ¿Qué es una exportación? ¿Lo que compramos a otros países o lo que le vendemos? Claro, lo que vendemos es una exportación. Bien. Miren ahí el cuadrito. Y para eso recuerda que es una exportación tradicional de una no tradicional. ¿Qué cosa es una tradicional? La mayoría dice, ¿no? Tradicional es porque siempre lo hemos vendido. No, no, no. Es porque tiene muy poco valor agregado. A eso también se le llama tradicional y está relacionado con un tema de prebutación. Y no tradicional, pues aquellos que han tenido una elaboración un poco más compleja como un tejido, madera y todas estas cosas. Bien, o sea, acá hay mayor valor agregado. Entonces, vamos a ver. Miren ese cuadrito. Ica derivado del petróleo. O sea, ¿sería tradicional o no tradicional? Tradicional. Ica. ¿Qué más? Lima. Oro. Tradicional. Productos mineros. Frutos frescos y secos. No tradicional. Piura paisa. Y San Martín. Productos de la industria alimentaria. Un San Martín. ¿Y qué nos piden? En las regiones lideradas por las exportaciones no tradicionales. ¿Cuáles serían? Piura y San Martín. Siguiente chiste. Suponga que mediante una tarea escolar se pretende conocer la función inversión. Ahí está la función inversión de una economía. De acuerdo con uno de los trabajadores, la función es esta. ¿Qué significa? Que la inversión y es la inversión. I mayúscula e I minúscula es la tasa de interés. ¿Qué cosa está diciendo este gráfico? Que la inversión lo voy a colocar en función del interés. ¿Qué pasa si el interés vale 5? Reemplaza pues 0,1 por 5. Sería 0,5. Tu nota. Y 0,5 pasaría a restar este número. Y ahí ya tengo la inversión. Ah, profe. O sea que en este caso la tasa de interés depende de la inversión. No. La inversión depende de la tasa de interés. Por lo tanto la primera es falsa con la E. Muy bien. Sigamos. La relación entre las variables 1. No. La variable inversión e interés son inversas. A ver. ¿Qué pasa si la inversión aumenta? A ver. Profe. ¿Qué? Ah, mire. Ah, ah. Es una resta. Y si esta es una resta. ¿Qué pasa si esto que quitas? Esto que le quitas a este número es más grande. Ah, profe. Si a este número le quito algo más grande, ¿qué pasa con este número? Disminuye. Ah. Por lo tanto, si el interés aumenta, ¿qué va a pasar con todo esto que representa la inversión? Disminuye. Claro, profe. Si a usted, a este número, le quita algo más grande, todo el número se hace más chiquito. Por lo tanto, la inversión disminuye. Profe. ¿Y qué pasa si el interés disminuye? Si el interés disminuye, ¿cómo le vas a quitar? Una cosita chiquitita, chiquitita. Este toma más valor. Por lo tanto, la inversión aumenta. ¿Te diste cuenta que relación hay? Si uno aumenta, el otro disminuye. Y si uno disminuye, el otro aumenta. Por lo tanto, es una relación inversa. Verdadero. Vamos con la que sigue. ¿Las cantidades son permanentes en el tiempo? No, en ningún momento. No se hagan de la variable de tiempo. Y esto puede cambiar. La que sigue es falsa. Y el interés es determinado en el Perú por el COFIDE. ¿Quién determina el interés en el Perú? Claro, el BCRP. El COFIDE más bien es la Corporación Financiera de Desarrollo. Pues la que da tu prestamito, ve para que te reactives. Muy bien. Entonces, sería falso. Siguiente pregunta. Dice acá. En marzo de 2020, el directorio del BCRP decidió reducir la tasa de interés. Uy. ¿Para frenar qué cosa? El choque de oferta y la reducción de demanda interna. A ver, profesor. ¿Qué cosa es la oferta? Acá estamos hablando acá de un término quinesiano. ¿No? Eso quinesiano. Que le gusta estudiar todo. La oferta agregada. La totalidad. Generalmente la oferta agregada tiene acá sus variaciones normales. Pero puede tener un shock. ¿Qué significa eso? Un cambio brusco. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, imaginemos que se crea una maquinita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para producir laptop más rápido. Pa, 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 pa. ¿Qué va a pasar con la producción de laptops? ¡Fum! Subiría. Ah, claro. Es una alteración brusca sobre la producción. La oferta, tú sabes que son los bienes y servicios que están dispuestos a ser producidos y vendidos. Muy bien. Aparte, pero en este caso de la pandemia. Porque si nos hablan de marzo de 2020 y estamos iniciando la pandemia. ¿Qué cosa ocurre? Hay un shock de oferta negativo. ¿Qué significa eso? Que se va a producir menos, papi. ¿Y por qué se va a producir menos? Porque pues no es sanitaria, sí o no, que había menos semichitos. Claro, ya no hay tantos chifas. Ahora se están normalizando, pero hace unos meses atrás no. Disminuyeron la oferta de chifas. El chino venía, ¿no? Que decía, hey, tengo 100 chaufas. 100 chaufas para ti. Muy bien. De perro, no lo sé. Pero hasta tus 100 chaufas. Por los protocolos de seguridad, como le va a ser mucho más costoso producir. ¿Qué cosa hace? Ya no puede producir 100, sino ahora reduce su producción a 40, 50. O sea, ¿qué ha pasado? Ha disminuido la oferta. Entonces, en el caso por la pandemia, la oferta sería, el shock de oferta sería negativo. Ah, entonces, esto de acá, por eso, este cambio de producción puede alterar los precios. Sí, para eso, nuestro salvador, el BCRP, ¿qué cosa hace? Disminuye la tasa de interés. Ay, gracias, qué boni. Bueno, sigamos. Entonces, acá como se está alterando, como ante una alteración de la producción, esta alteración de la producción puede ocasionar un cambio brusco en los precios. ¿Qué cosa toma en cuenta el BCRP? Como hablamos de producción. ¿Cómo se llama ese indicador que mide la producción hecha en un determinado país? La producción de bienes y servicios durante un determinado país. El PBI. Entonces, el BCRP le está echando ojo al PBI. Y de acuerdo a eso, va a ser esta disminución en la tasa de interés. Pero no solamente el shock de oferta, sino también la demanda de regalda. ¿Qué significa? Que como mucha gente se ha quedado sin chamba, ¿qué pasa? Ya no tienen ingresos. Y como ya no tienen ingresos, ya no demandan tantos productos. Ah, ya no están dispuestos a comprar tantas cosas. Ah, entonces, ¿cómo disminuye la demanda interna? Ojo, la demanda interna, porque también existe la demanda externa. Si tú subas la demanda interna, la demanda externa, ¿qué cosa tienes? La demanda es regalda. Pero la demanda interna es lo que la gente que vive en ese país requiere. Serían las importaciones sin incluir a las exportaciones. Claro. Porque las exportaciones es vender. Entonces, la demanda interna es los que quieren comprar. Serían las importaciones sin incluir a las exportaciones. Última pregunta. Suscríbete al canal, no te olvides. Y dale like al video y vas a tener todito el examen para ti. San Marcos doblemente, el examen virtual. Veamos, de los dos días, de todas las áreas. Bien. Dice, sobre el análisis de la pandemia, la coronita 2019, la coronita 2019, dice Roberto, menciona el precio del gel antibacterial experimentó un remento, o sea, aumentó el precio del gel. Ante ello, Pedro propone que las municipalidades controle su... A la mierda, aprendemos. Controle su precio. Uno dice controle su precio y el otro dice que el gobierno abarate mediante su producción. Entonces, pues, ya. A ver, para eso recuerda, el enfoque positivo te dice lo que es, mientras que el enfoque normativo te dice lo que debe ser. En este caso, Pedro, el Estado no está proponiendo que cosa una intervención, que el Estado intervenga en el precio. Entonces, eso es lo que debe hacer, es una política de Estado. Por lo tanto, esto, Pedro, estaría enfocalizado por acá. Las políticas monetarias, fiscales, forman parte de la economía normativa. En cambio, Raúl plantea que el gobierno abarate mediante su producción. Entonces, está relacionando la producción con el precio. Entonces, se hace un enfoque en la teoría económica. Y la teoría económica forma parte del enfoque positivo. O sea, que Raúl estaría acá. ¿Cuál sería la clave? Raúl sería... No sé, en esa conversación están utilizando... ¿Quién está utilizando el método de decisión normativo? Pedro. Pedro y Roberto. Pedro y Roberto serían el normativo. Y Luis y Raúl serían el positivo.